Bueno, y ahora pues paso a presentar a David Navia. Él comenzó con WordPress en el año 2010, es parte muy activa de la comunidad WordPress, ofrece soporte, ayuda con las traducciones, y aparte desarrolla plugins, temas y optimización para motores de búsqueda, entre otras cosas. Él se define como apasionado de la informática y la tecnología. Lleva más de 10 años desarrollando aplicaciones web. Nos va a hablar un poquito de cómo se gestiona y optimiza correctamente una herramienta tan esencial en WordPress como es la librería multimedia. Así que os dejo con su charla, dándole cariño a la librería multimedia. Gracias, gracias. ¿Qué tal la comida? ¿Bien? Me han dejado un pollo. Despertante, por si alguno se queda dormido, que sepa que le va un pollazo. Bueno, no se ve la presentación, no sé si la podemos ver en la... Aquí. Ahora, vale, vale, perdón. Vale, perdón. Sí, sí. Vale, pues nada, bienvenidos todos a la WordCamp Granada, segunda tanda de charlas, turno de la tarde. Bienvenidos a dándole cariño a la librería multimedia. Como ya han dicho, pues soy David Navia, soy desarrollador WordPress desde hace 10 años. No soy experto en WordPress, ni gurú, ni nada de eso. Soy desarrollador. Hay gente que piensa que lo hace bien, incluso me pagan por ello. Y nada más. Me podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y también tengo una web donde publico cosas en mi blog. Y nada más. Vamos a empezar hablando de librerías. Como normalmente cuando pensamos en una librería, muchos nos imaginamos esto, ¿no? Bueno, pues un montón de documentos, de volúmenes ahí colocados. Hay gente que le gustaría que su librería fuera algo así. O sea, todo homogéneo, todo perfecto. Hay muchísimas personas que trabajan con un volumen gordo de documentación. Y bueno, pues su librería podría parecerse un poco a esto, ¿no? Es un vórtice de documentación un poco sin sentido. A la mayoría lo que nos gustaría sería tener esto. Una biblioteca perfectamente organizada con un montón de gente documentando. Y bueno, ya conoceréis la referencia. Y lo que pasa es que todos los días vamos como locos. O sea, vamos que no nos da la vida. Y al final nuestra librería multimedia suele acabar así. ¿Vale? Esto es un basurero. Al final, como la mayoría de nosotros vemos la librería multimedia, es de esta manera. Y es como la conocemos, ¿no? La pantalla de WordPress con sus fotitos y tal. Y poco más. Tampoco hay mucho más que rascar en la librería multimedia. Bien, pues ya hemos hablado de librerías. Y estoy empezando a hablar de multimedia. ¿Pero qué es multimedia? Al final multimedia hace referencia al concepto de los diferentes tipos de archivos o de medios digitales, en este caso, que pueden ser audio, vídeo, fotos, imágenes, lo que sea, para transmitir información. ¿Vale? Cuando pensamos en multimedia, normalmente siempre pensamos en fotos, en vídeos y tal. Pero, perdón. Pero WordPress nos permite gestionar un montonazo más de archivos. O sea, muchísimos tipos de archivos que de forma nativa ya se pueden gestionar con WordPress. A lo mejor ni siquiera lo sabíais. Ahí hay uno que no se gestiona de forma nativa, pero ahora os cuento por qué. Entonces, hablando de tipos de archivos y de diversidad, pues WordPress, por un lado, nos da soporte a los archivos que se llaman de tipo built-in, que son todos estos de imágenes JPG, PNG, GIF, Iconos, etc. También tenemos de vídeo. Todos estos formatos de vídeo están soportados por WordPress directamente. También tenemos un montón de tipos de documentos distintos también. Incluso fijaros que tenemos, ¿esto tiene láser? Sí, tenemos PSDs ahí, que WordPress nos permite subir archivos PSDs a nuestra librería. Y también tenemos archivos de audio. Estos formatos de audio son los admitidos, ¿no? Vale, ¿cómo podemos personalizar los tipos de archivos que nuestra librería de WordPress admite o no? En primer lugar, podemos hacer a través de plugins. ¿Cómo lo hacemos a través de plugins? Bueno, si hacemos una búsqueda en el tag MIME, MIME, inciso, significa multipropósito, internet, mail, extension. Es decir, extensiones de email, bueno, al final son nombres de archivos, son unas cadenas de texto que identifican un tipo de archivo en concreto. Entonces, si buscamos ahí en ese tag que me estoy liando, encontramos este, SVG Support. Este plugin se puso muy de moda cuando salió porque la gente necesitaba utilizar SVG en WordPress y no lo incluía de forma nativa. Por eso tiene 200.000 instalaciones activas. Un plugin que solo añade un tipo de archivo o un soporte a tipo de archivo. Y luego también tenemos este, que tiene un poquito menos instalaciones, que sirve para gestionar todos los MIME-tips, los tipos de archivos. Tanto para añadir como para quitar. Como yo siempre digo, ¿para qué vas a usar un plugin si lo puedes hacer por código? Entonces, la primera opción que tendríamos para hacerlo por código, en el wp-config, podemos meter esto. Ojo, cuidado. Antes de que nadie diga nada y se echa la mano a la cabeza. Esto es esto. O sea, es una puerta que no sirve para nada. O sea, le estamos dando el poder a cualquier persona a que suba cualquier tipo de archivo a nuestra instalación de WordPress. Puede ser un PHP, puede ser cualquier cosa que al final nos rompa todo. Yo no lo recomiendo nunca, pero que sepáis que está ahí. Y luego, también lo podemos hacer a través de nuestros functions. Perdón. A través de nuestros functions, directamente añadiendo al filtro un load mimes, pues una función que recoge este array. Si queremos añadir uno nuevo, pues en un nuevo elemento del array metemos el MIME-tip. Y si queremos eliminar la extensión, pues la deseteamos del array y luego lo retornamos. O sea, lo que hace el plugin este con una base de datos que tú lo vas poniendo, vas quitando, metes uno, metes otro, con cinco líneas de código se puede hacer igual. ¿Vale? Es mucho más sencilla. Sobre todo más ligero. Ahora hablamos del tamaño de archivos. Como todos sabéis, WordPress, bueno, WordPress en general, todos los sistemas web tienen una limitación de tamaño de archivos. Y esta limitación puede venir por tres factores. El primero es a nivel de hosting. Si no podemos subir archivos de cierto tamaño que nos interesa, primero deberíamos hablar con el hosting. Bueno, al revés. Quizá digamos que el hosting sea la última capa, pero es la primera barrera. Luego también la limitación de PHP, que esto lo podemos cambiar un poco nosotros a nuestro gusto. Y luego a través de WordPress. Al final es tocar el mismo parámetro, pero desde diferentes lugares. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Bueno, si necesitamos cambiarlo y tenemos que recurrir al hosting, pues no nos queda más remedio que pillar teléfono o email, decirle, oye, mira, necesito que me subáis el tamaño de sube de archivo. Y si no, con plugins, a través de esta búsqueda, encontramos estos dos, que lo que hacen es un poco eso. Pues es lo mismo, siendo un plugin, meten ciertos códigos que afectan a la configuración de PHP. Y nosotros también lo podemos hacer a través del functions, metiendo este filtro. Un website limit, donde 100 sería el número de megas que queríamos tener. Estos códigos luego los publicaré en mi blog, toda la presentación y tal. Y también lo podemos hacer a través de HTACES con estos dos valores. A lo mismo, 100 serían los megas. La limitación máxima que WordPress tiene para subir archivos. Vale. Voy a beber un poco de agua porque voy súper rápido y todavía me queda un poquito. Vale, seguimos. Carpeta de usloas. Vamos a maquillarlos. Venga, vamos a ponerlos bonitos. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer con los usloas? Los usloas, al final, no son más que otro tipo de post. Entonces, ¿qué cosas adolecen, o sea, qué características adolecen las usloas? Por ejemplo, no tienen taxonomías, pero estaría guay que se pudiera categorizar o que se pudieran etiquetar tus archivos. Tocar mi metip, esto ya lo hemos hablado, pero bueno, sería otra cuestión que es interesante. La edición en bloque, si alguna vez habéis intentado utilizar la edición en bloque en la librería multimedia de WordPress, es un poco muy infernal. Y luego el uso de shortcodes. Al final, WordPress te provee una serie de shortcodes, pero quizás sería interesante contar con otros shortcodes que nos permitan enriquecer la forma en la que se visualiza nuestro contenido. Entonces, para eso, hay muchos plugins. De hecho, hay algunos muy buenos de pago, de los que no voy a hablar aquí. Y luego os voy a hablar de un par de ellos que están aquí en este tag también, los podéis encontrar ahí. Sería Enhanced Media Library y Media Library Assistant. Los dos tienen las mismas características. Provinsor Codes para mostrar los archivos, por ejemplo, para mostrar directamente el contenido de un PDF en nuestro post. Mostrar galerías, nos permite hacer edición en bloque. Porque cada uno tiene sus semejanzas y sus diferencias, pero yo no os voy a recomendar ninguno. Los instaláis, los probáis y el que más os guste, pues quedáis con ese. Respecto a organizar archivos en carpetas, que esto lo acabamos de estar hablando hace nada. WordPress, la única manera que te permite de organizar archivos en carpetas es diciéndote, no, méteme las imágenes o los archivos en carpetas de mes y año. Si eso es útil para alguien, no sé. Sería mucho más interesante poder a lo mejor generar diferentes directorios y poder mover los archivos a donde queramos. Entonces, para ello también tenemos plugins. En este tag en media encontramos dos. WordPress Media Library Folders y Media File Manager. Este es específico de la librería, este es un pelín menos específico, pero los dos sirven para lo mismo. No son bonitos, ¿eh? O sea, la interfaz no es agradable y es un poco tosco, pero es lo que hay gratuito. Si queréis, de pago hay unos plugins espectaculares, pero no voy a hablar de ellos. Vale. Nunca los abandones. Vamos a hablar de cómo tratar bien a los subloas, ¿no? Total, al final ellos nunca lo harían. Y para ello, pues qué mejor que el perrete de la famosa campaña de comunicación. Cuando queremos subir, en este caso vamos a hablar de imágenes porque es lo que más solemos utilizar, pero cuando queremos subir una imagen, pues lo cogemos, la pillamos, la arrastramos, la subimos, todo el proceso, no sé qué, tal igual, no sale esta pantalla. En esta pantalla lo primero que vemos es toda la información, nombre de archivo, tipo de archivo, tal, y un poco de información extra sobre las dimensiones, ¿vale? Perdón. Sin embargo, si probamos a subir otro tipo de archivo, por ejemplo, aquí he subido Metallica con la Orquesta Sinfónica de Londres, nos da otros datos adicionales, la longitud del archivo de audio y el bitrate en este caso. En función del tipo de archivo, se nos va dando una información u otra, a lo mejor nunca os habéis fijado en esto. Vale. A ver, como vemos aquí, se ve un poquito más grande. Volviendo a nuestro amigo, ¿qué tenemos que hacer? Esto lo tenemos que hacer siempre, siempre, siempre. Tenemos que prestarle especial cariño a esta parte. Siempre. El título, hay que poner un título descriptivo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a gestionar las búsquedas, ¿vale? Si queremos buscar una imagen, o incluso en el propio buscador de Wordpress, que siempre va a hacer referencia al título, ¿vale? Siempre se va a buscar por ese título. Luego, la leyenda, mal. ¿Leyenda? Tendría que hablar con Nilo, a lo mejor, para que cambien esta traducción. No sería leyenda, sería pie de foto. No es la leyenda per se, ¿no? Cambia. Algunos temas lo usan y otros no, pero siempre es interesante. Porque un pie de foto, en ciertos ámbitos, por ejemplo, periodísticos, o lo que sea, pues siempre es interesante contar con eso, ¿no? Algunos temas lo usan y otros no. Si cambiamos de tema, pues también puede ser que nos haga falta tener ese elemento relleno. El texto alternativo. Esto es obligatorio. O sea, obligatorio. Si no rellenáis esto, cada vez que no rellenéis esto, se muere un gatito, o lo que queráis. Esto es obligatorio. ¿Por qué? Porque ayudan a indexar, perdón, no, ayudan a indexar en Google. Porque sirven para ayudar a los lectores de pantalla, o sea, a temas de accesibilidad, para saber qué es lo que están viendo, a qué corresponde esa imagen, ¿vale? Y luego, también, tendríamos que añadir la descripción, que es el texto que se muestra cuando visitamos una página de adjuntos. Es decir, sería como el content, pero de ese archivo concreto. Aquí, incluso, se puede meter HTML y todo. No sé si lo sabíais también. Te permite meter enlaces, negritas, lo que quieras. Aquí se lo traga todo. Vale. Como decía, es importante todo esto por SEO, por accesibilidad, porque ayuda a las búsquedas, y porque nos da retrocompatibilidad o compatibilidad con otros temas, ¿no? Unos consejillos rápidos, que creo que me queda poco tiempo. Lo primero, ahorra espacio. Siempre. ¿Cómo? ¿Alguien ha visto esto alguna vez en un tema? Te levanten la mano, por favor. ¿Vale? ¿Qué opinión tenéis? Mi opinión es esta, ¿eh? O sea, kill it with fire, por favor. Los que se han quedado así un poco pillados, esto lo hacen algunos temas, que es para tener exactamente la proporción y el tamaño de imagen que necesito en cada sitio donde yo muestro una imagen en mi tema, me creo un nombrecito para la imagen, con un tamañito y con una variable que dice que si la tengo que recortar o no la tengo que recortar. Bueno, pues cada vez que subimos una imagen, se crea. Una, dos, tres. Esto es verídico, ¿eh? Esto lo saca de un tema, lo que pasa es que he cambiado el nombre para no hacer publicidad negativa de nadie. Pero esto es verídico, lo saca de un proyecto en el que he trabajado hace poco. Te crearía una, dos, tres, cuatro, doce. Sí, 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 ahora voy, ahora voy a eso. Entonces, esto intentemos huir siempre de ello. Cuando compremos un tema, compremos un plugin, una de las cosas que debemos hacer es buscar si esta función está en el código y si está tantas veces como aparece aquí, huye. Voy terminando rápido. Como decía Nilo, aparte de esas doce, WordPress te genera por defecto el tamaño miniatura, el tamaño medio y el tamaño grande. Si no queremos que esto ocurra, los ponemos a cero. Y entonces, cada vez que subamos una imagen, tendremos solo esa imagen, ¿vale? No se nos van a generar los diferentes tamaños que nos hacen perder mucho espacio, ¿no? Vale. Para comprimir imágenes, rápidamente, que se me acaba el tiempo. Tenemos dos plugins de los que voy a hablar, bueno, los voy a mencionar de pasada. Tenemos el Smash, WP Smash, y luego tenemos el Ear, como se diga, que los dos sirven para lo mismo. Te comprimen la imagen, bueno, lo mismo digo, no os voy a recomendar ninguno ni uno ni otro. Los probáis, los instaláis y decidís. Vale, ¿qué más? Regenera tus miniaturas. Cuando decimos, regenera tus miniaturas, regeneración, toma ya, zasca. No, regenerar tus miniaturas significa que si cambio de un tema a otro, esos tamaños de imágenes que hemos visto antes, como que se reciclen, se borran las imágenes antiguas que ya no sirven y se generan los nuevos tamaños, ¿no? Eso es importante. Para regenerar miniaturas, con esta búsqueda, tenemos Regenerate to Nail, que tiene, pues mira, un millón de... Y luego Regenerate un Nail Advance. No tengo ninguna preferencia. Yo voy pillando los plugins de repositorio y tal, los voy colocando aquí, yo no me caso con nadie. Y por último, dos plugins rápidos, bonus track, gracias a José Conti, que no me está viendo, pero me dio permiso, para publicar dos plugins que él tiene en su repositorio de GitHub, que no están en el repo de WordPress oficial. Automatic Alt obliga a... O sea, obliga no, en base al título de la imagen, te rellena el Alt y Media Files Tools añade algún tipo de herramienta. Y luego, el último plugin de la gente de HumanMade, que es S3 Subload, que nos permite utilizar nuestro servicio de Amazon como carpeta de gestión. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Hola, una duda que he tenido yo siempre con las imágenes. Cuéntame. A ver, cuando tú subes una imagen o una entrada, si es la imagen destacada, todo cojonudo. O sea, si cambia de tamaño de imagen destacada, te lo pilla, si cambia de tema, te lo pilla. ¿Hay alguna forma de meter imágenes dentro de una entrada que sea dinámica, un shortcode, un algo, para que lo que estén metiendo no sea el HTML que incrusta la imagen, sino una referencia a esa imagen? No he entendido la pregunta. Cuando tú metes una imagen dentro del contenido... En el contenido, vale. En el momento que tú le das a añadir a la biblioteca y lo añades en el contenido, lo que te crea es el HTML de una imagen. Correcto. Ese HTML ya lleva fuego metido la URL de imagen, del tamaño que sea, y los atributos de imagen. Vale. El problema que tiene es que si tú ahora cambias de tema y tiene un tamaño distinto, eso no es dinámico. Tiene que ponerte a buscar todo eso. Creo que, no te puedo responder con total seguridad, pero creo que uno de los plugins de los que he hablado del Enhanced Media Library, te inserta el shortcode con el ID. Entonces, no va a HTML, simplemente va al shortcode con la imagen, con el ID de la imagen. Entiendo lo que me estás preguntando. La referencia al tamaño pequeño del ID. Claro, efectivamente. Los plugins de Enhanced, no sé qué, que están en la diapositiva 35, creo. Esos son. Vale. Mi pregunta iba por ahí también. Está guay la presentación, gracias. Sobre todo por el atributo alt de la imagen. Sí. Cuando lo metes en un contenido, como bien dice Nilo, ya va el HTML con el atributo alt. Sí. Si no lo has metido nunca, cuando ves una charla de SEO, ostras, es que tienes que meterlo sí o sí. Venga, lo voy a meter. Y lo metes, pero no te van a servir para nada. Para las que están metidas en el contenido, porque ese alt ya no está metido. Sería interesante incluso tratarlo esto a nivel de core, de que no se inyecte el HTML, sino que se inyecte un shortcode que nos quite todos estos problemas. Claro. Pues a eso vamos, al final. Está bien muy lenta. Buenas. ¿Qué tal? Mira, una pregunta. Dime. A lo mejor cuando empiezas con Wordpress haces una cagada como... Quítalele a lo mejor. Cuando empiezas con Wordpress haces muchas cagadas. Haces una cagada como metas las imágenes en las carpetas por fecha. ¿Hay alguna forma de cambiar esa imagen a la carpeta a un blog global sin que se pierda... Sin dolor, no. ¿Modificando la URL? Sin dolor, no. Vale, pues que me duela, pero... Habría que... Sí, a ver, habría que mover las imágenes y hacer un script que te recorra toda la base de datos y te cambie todas las URLs y tal. Pero en principio, o sea... Vale. Siempre que la referencia a esa imagen se actualice de alguna forma. Vale. Por eso digo que sin dolor no, pero con un poquito de maña sí se puede. Con SQL se hace ya. Sí, sí, sí. ¿Y plugin que lo haga ya? No, no. Te iba a decir Regeneristunnel, pero no me voy a pillar los dedos. Vale, gracias. Vale, gracias a ti. Jaime. Pues mira, la pregunta te va a ayudar en base un poco a eso. No sé si... Hola, David, gracias. Ya sabes que tal, lo vivo yo. Encantado. No sé si lo has tocado y te pido disculpas. Va un poco también en base a lo que aquí decía el compañero. ¿Qué opinas de, antes de empezar a meter chicha o a meter peso a la web, hacer más amigable la carpeta, ahí donde se guardan las imágenes? Vale, yo creo que cada proyecto tiene sus necesidades y cuando tú empiezas un proyecto, ya sea un blog, sea un periódico digital o sea una galería de arte, sabes más o menos para qué vas a utilizar tus elementos multimedia. Entonces, en función de eso, igual que analizas cómo vas a estructurar tus URLs o cómo vas a dimensionar el hardware que necesitas, creo que sí es interesante hacer un análisis de qué necesidades vas a tener en lo que es cuestión de medios y de alojamiento igual, ¿no? Porque, bueno, mucha gente tenemos nuestro hosting y como lo tenemos un blog, pues tampoco nos preocupamos mucho de esto. Pero hay gente que sube imágenes, imágenes, imágenes... A lo mejor les interesa utilizar el servicio de Amazon, por ejemplo, piénsalo antes. Pero recomienda hacer más amigable la carpeta raíz donde se guardan las imágenes o directamente tirar con el UOP o el VPU? Es que depende del uso que le vayas a dar. O sea, si le vas a dar un uso intensivo, yo creo que sí, que es recomendable dejarlo bien preparadito desde el principio, allanar primero el terreno para... Sí, sobre todo también para que ayude al SEO al posicionamiento a la hora de intentar ser un... Claro. Gracias. Vale, a ti. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Un aplauso para David, por favor. Gracias.